Para aplicar semejanzas o analogías necesitamos cuaderno de estímulos, protocolo y manual de aplicación. Iniciamos con el ítem de práctica, pero si la persona no obtiene una puntuación perfecta en los ítems 4 y 5, se realiza inversión. Luego, se suspende la prueba una vez que la persona tenga tres puntuaciones de cero consecutivas. La pregunta principal en analogías y que siempre repetiremos es ¿En qué se parecen espacio y espacio? Cuando interroguemos, diremos ¿Qué quiere decir? ¿Me puede decir más sobre eso? Al realizar la práctica aplicada a todos, decimos Ahora le voy a decir dos palabras y usted debe decirme en qué se parecen. ¿En qué se parecen el 2 y el 7? Si el evaluado responde que son números, decimos Eso es correcto. El 2 y el 7 son números. Hagamos algunos más. Y pasamos al ítem número 4. Si la persona no responde correctamente, corregimos y decimos El 2 y el 7 son números. Y luego pasamos al ítem número 4. En el ítem número 4 decimos ¿En qué se parecen caballo y tigre? Si la persona responde correctamente, retroalimentamos y decimos El tigre y el caballo son animales. Si no, se realiza secuencia inversa. Seguimos trabajando posteriormente Hasta que el evaluado tenga 3 puntuaciones de 0 consecutivas Y se suspende la prueba.